Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte saber que estamos juntos de nuevo. Que el día de hoy tengas un día lleno de felicidad, de amor y de sonrisas, pero sobre todo un día bendecido y lleno del amor de Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Evangelio en Gálatas. Domingo 2 de Julio, titulado Pablo, el Escritor de Cartas Pablo plantó en Galicia las verdades puras del Evangelio, predicó la doctrina de la justicia por la fe, y su obra recibió la recompensa de ver a la Iglesia de Galacia convertirse al Evangelio. Pero pronto Satanás comenzó su obra, utilizando a falsos maestros para confundir las mentes de algunos de los creyentes. La jactancia de esos maestros y la manifestación de poderes capaces de obrar milagros, cegaron la visión espiritual de muchos de los nuevos conversos, y como resultado de esto, fueron conducidos al error. Por un tiempo, Pablo permitió la influencia sobre las mentes de los que habían sido engañados. Pero él, confiando en la palabra y el poder de Dios, y rehusando a aceptar las interpretaciones de los maestros apóstatas, pudo inducir a los conversos a ver que habían sido engañados, y en esa forma, frustró los propósitos de Satanás. Los nuevos conversos volvieron a la fe, preparados para ocupar inteligentemente su posición en favor de la verdad. Todos nosotros seremos probados severamente. Personas que pretenden creer la verdad vendrán a nosotros y nos instarán a aceptar doctrinas erróneas que harán tambalear nuestra fe en la verdad presente si le prestamos oído. Solamente la verdadera religión soportará la prueba del juicio. El Evangelismo, p. 263 Quizá haya algunos que piensen que con su juicio limitado, son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y afirmar cuáles son las palabras inspiradas y cuáles no lo son. Mis hermanos, en el ministerio, quiero amorestaros para que salgáis de este terreno. No hay ningún hombre finito que viva ahora, no me importa quién es o qué puesto ocupe al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra. Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego apreciarla tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla en el carácter. En la palabra de Dios está plenamente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres y si tomamos esa palabra y la comprendemos en la mejor forma en que nos es posible, Dios nos ayudará en su comprensión. Nunca tratéis de escudriñar las Escrituras a menos que estéis listos a escuchar, a menos que estéis dispuestos a aprender, a menos que queráis escuchar la palabra de Dios como si la voz divina os estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes. Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que esta porción es más inspirada que alguna otras porciones. Dios le amonesta que se retire de ese terreno. Dios no le ha dado una obra tal para hacer. Comentario Bíblico, Tomo 7, Página 931 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes salir victorioso en medio de las pruebas, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!